Cuando yo crecí allá, mi anciano de la iglesia, yo era en la clase de párvulo, nos hablaban de la segunda venida de Cristo. Y nos hablaban de que Estados Unidos estaba mencionado en la Biblia porque había como que una mujer en parto y venía un águila y la protegía por unos años. Y decían, ese puede ser Estados Unidos, que podía mandar aviones y proteger a Israel o a la iglesia. Esa no es Estados Unidos, nos decía Menejito Rodríguez, que saludo a la distancia. ¿Cómo es eso? Bueno, eso es una muy, muy grave equivocación, confundir a la mujer. Está en Apocalipsis 12, del 1 al 4, donde dice que apareció una mujer vestida del sol, etc., etc., estando en cinta, aclamada con dolor y angustia. Y para que podamos nosotros no tergiversar la palabra de Dios y trazar bien la palabra de verdad, tenemos que recordar que la profecía no es de interpretación privada. Entonces, si nosotros sacamos un versículo 2 sin tomar en cuenta las demás partes de la Biblia, las demás piezas del rompecabezas, porque es un rompecabezas el que Dios nos ha dejado para que nosotros tengamos la responsabilidad y la perseverancia de estar buscando las piezas y acomodándolas para formar el cuadro entero. Entonces, comenzamos a hablar herejías, comenzamos a inflar demasiado una verdad que finalmente se convierte en una herejía. Pero si nosotros consultamos Génesis 37, del 9 al 10, Isaías 54, del 5 al 6, Jeremías capítulo 4, versículo 3, Miqueas capítulo 4, versículo 10, nos damos cuenta que es Israel la mujer que representa Apocalipsis 12. Así que, verdad, es una barbaridad tratar de interpretar esto privadamente y decir que eso fue la iglesia romana de ninguna manera, verdad, es la nación de Israel y además fue de Israel, de donde vino el Mesías, de acuerdo a Romanos 9, 3 y 4, porque de Israel vino el Mesías. Pero que venía a protegerla no era un águila y ese águila lo representa, es lo que decían, que representaba a Estados Unidos porque en el escudo de Estados Unidos hay un águila. Sí, nada más que aquí nos damos cuenta que no hay ningún águila. Dice un gran dragón que tenía siete cabezas y diez cuernos que es el anticristo. Y el versículo 4 dice que arrastraba la tercera parte de las estrellas que es la tercera parte de los ángeles caídos que estervelaron con el anticristo. Así que cuando hablamos de un águila, verdad, dice que estaba a punto para devorar a su hijo tan pronto como naciera y nació un hijo varón que regirá con vara a todas las naciones y fue arrebatado por el desierto. Y más adelante ya se nos habla que el águila que Dios le da, el águila que Dios le da, que profetiza más adelante, son las alas que en eso representan la forma en la que escapa el pueblo siempre de Dios. Cuando dice, le dio alas como las águilas, está implicando la rapidez con la que Dios rescata a su pueblo. Y aquí está hablando más adelante en el versículo 13 de Apocalipsis 12 que Dios le dará alas como águilas a los judíos para poder que ellos escapen del anticristo y se van a esconder en la ciudad de Petra que está en Jordania. Entonces, decir que el águila representa, porque ahorita el águila representa a Estados Unidos y ahorita representa el oso a Rusia, es una barbaridad. Porque no son los símbolos que la Biblia usa, sino son símbolos que nosotros los hombres hemos adjudicado a estas naciones. Muy bien.